qué tal a todos bienvenidos a fútbol recargado tv las últimas noticias del fútbol colombiano queremos ver cuántos están activos si este noticiero recibe 100 me gusta en una hora subiremos otro noticiero con mucha más información tristeza manifestó mao molina tras la salida de independiente medellín del técnico david gonzález para mao molina fue un poco apresurado la salida de medellín calificando que vuelven a lo mismo que aquí en colombia les cuesta creer en procesos qué opinan ustedes sobre la salida de gonzález del medellín debían esperar un poco más las directivas por el proceso por otro lado en américa de cali falque ya inició trabajo de recuperación luego de la cirugía la buena noticia es que se esperaba que el peroné estuviese fracturado se suponía que sí pero en la cirugía se comprobó que no por lo tanto falque estará aparentemente tres meses por fuera de las canchas de américa de cali esta la novedad con el jugador y su lesión por otro lado duván vergara a atlético nacional pues en las últimas horas ha surgido esta información que vemos en pantalla vemos lo que sería una publicación aparentemente de julian céspedes periodista de winnesport informando que duván vergara llegaría a atlético nacional el próximo semestre que ya hay un acuerdo de préstamo pues en las últimas horas el periodista salió a desmentir esto y que la cuenta que vimos hace un momento no le pertenece a él al parecer una persona se está haciendo pasar por él para dar falsa información duván vergara no llegará a nacional no olvidemos que recientemente el jugador dijo que no regresaría a colombia por ahora porque sería un retroceso para su carrera entonces duván vergara no llega nacional por otro lado información importante en atlético nacional el arquero harlen castillo habló ante los medios de comunicación y dio primicia de lo que se viene en nacional los proyectos del equipo quienes jugarán los próximos partidos y su competencia con kevin mier escuchemos al arquero hola buenos días a ti y a todos un gusto estar acá con ustedes creo que en la vida todo es un trabajo todo es un proceso esto es de a paso el al principio pudimos no gustar al principio pudimos no encantar un poco con el método y la modalidad de juego que traía el profe que nosotros no íbamos adaptando porque a bien sabemos de que había jugadores que venían desde años anteriores con el equipo también habían llegado 67 jugadores nuevos al plantel habían subido otros más desde la sub-20 desde las divisiones inferiores que también se están acoplando a ese estilo y ese método y creo que para nosotros es importante más que todo el planteamiento del resultado creo que nosotros salimos campeones ahora en junio y no se va a decir que que no que que sufrimos un poco contra huila que empata que nos ganó jaguares no se van a ver esas partes malas digámoslo así entre comillas de que pasamos anteriormente hoy estamos bien hoy estamos hemos crecido mucho desde el comienzo hemos afianzado el grupo cada vez que que sale atletico nacional porque no te puedo decir suplentes y titulares cada vez que sale atletico nacional a jugar se destaca por sumar y eso es importante para nosotros que muchas veces el juego no nos da hacia jugar bien muchas veces los rivales también nos estudian los rivales también se entrenan y hoy sabemos de que es importante sumar los más puntos posibles porque porque nacional tiene que ser primero siempre porque por más de que sean puntos nosotros estamos llamados a hacer cabeza siempre del torneo eso nos hemos exigido cada fecha y para eso estamos si no fuese así hoy no veníamos entrenar si no quisiéramos ser primero hay que ganar la alianza a santa fe y a tolima que son los rivales que nos faltan en la fecha y estar tranquilos un poco más de estar arriba de la reclatificación de que el punto invisible también nos sirve y que entre más ganemos más confianza vamos cogiendo no es de estar confiado es de coger confianza en el grupo de saber de que cada vez que ha entrado un compañero nosotros lo ha hecho de mejor manera por eso te decía que no hay suplentes no hay suplentes y titulares cuando se lesiona uno y entra el reemplazo lo hace igual o mejor manera y eso es que no tiene ahora potenciado nosotros de conseguir como tal no siento que nos marcaron muchos goles siento que los goles que nos marcaron por ahí tal vez fueron más errores nuestros que el que el rival no no haya propuesto en el partido pero bueno se crece se crece y se da gracias a dios porque porque se nos marcan poco eso quiere decir que nuestro aspecto defensivo está fluyendo y no solamente los cuatro de atrás tenemos los volantes y desde el primer defensor de nosotros que digamos duque cuando comienza los partidos desde la orientación que él da desde la presión desde el instinto desde el desde la manera como él nos manda ya presionarlo a los rivales contrarios creo que no sabemos defender desde ese punto y es importante equilibrio como tal mejorar siempre mejorar no quedarnos con lo que ya pasó hoy nos hicieron 10 goles y te digo que siento que no hicieron muchos goles para los partidos planteados y bueno esperamos nosotros seguir mejorando seguir teniendo arco en cero porque eso le da también seguridad a nuestro compañero que en cualquier momento nosotros estamos haciendo un gol y el partido a mal o bien se gana medio cero pero lo importante es ganarlo pues tanto hablarlo como tal no porque hay aspectos en los partidos que normalmente nosotros siempre hablamos y relacionamos entre grupos y no tanto los errores y creo que en el partido hay muchas cosas que se pueden aprender sabemos de que nosotros entrenamos todos los días para siempre estén mejores para siempre estar en un top muy alto y estamos es como el como el pecado creo que nosotros la tendencia nosotros siempre es pecar y siempre va a ser así por más de que tú ores te levantes y reces en el día vas a cometer pecados y la cosa se trata y esto se trata de así de así como nosotros nos levantamos y queremos perdón a dios para los pecados hacemos nosotros levantamos todos los días a entrenar y tratar de subsanar errores que podamos tener tanto individual como colectivo y no es de señalar hoy tanto como defensa como volantes como centrales porque si duque hoy pierde un balón arriba y bien nos hacen un gol entonces el rol de duque no hay 10 más para respaldarlo entonces esto es conjunto esto es de que nosotros sabemos de que pueden haber errores pero también sabemos de que tenemos jugadores con experiencia que a pesar de que hayan errores te van a sacar el partido delante y eso se trata nacional hoy hoy somos una familia al principio éramos jugadores individualmente ahora somos una familia nos hemos acoplado muy bien a la idea del profe nos hemos acoplado muy bien a los movimientos y características de nuestros jugadores sabemos de que bajarla se la das al pie y adorla se la puede dar al espacio a gómez se la puede dar como hombre en la espalda y sabemos que te va a resolver cristian puede jugar con la izquierda como por la derecha y uno y uno te puedo dar características a los jugadores que a pasar de todo ese tiempo hemos conocido y no hemos conocido unos a los otros por eso hoy podemos decir que estamos clasificados que estamos bien en la copa libertadores pero no nos quedamos con eso tenemos que seguir creciendo nosotros somos jugadores de mucha categoría creo yo así que sabemos de que hoy tenemos 31 puntos pero no nos alcanza con eso no tienes que ver siempre primero hoy somos terceros creo que la tabla debajo de águila y entrenamos para eso para mejorar para saber de que a pesar de que puedan pasar errores si nos hacen uno tenemos que hacer dos porque el partido se gana así y tratar de crecer como profesionales y como personas pues si es algo que trae un poco desde pereira acá toca fundamentar lo más toca potenciarlo más porque la idea del profe siempre es tener el valor mucha paciencia tratar de moverlo tratar de cansarlos que ellos siempre estén corriendo detrás del balón y el juego siempre se va a ver no vamos a ver influido nosotros los arqueros porque el juego cuando no encuentras espacio cuando no hay movilidad hay que comenzar desde ahí desde atrás con un poco más de paciencia y bueno aquí tengo a lo a rené aquí tengo al profe patiño acá tengo a miel acá tengo al autor y que se conforman y se destacan por ese juego con nosotros que pase mucho el balón por nosotros y tengo que potenciarme tengo que potenciarme porque tengo compañeros y porque tengo profes que siempre te trabajan para eso y es difícil no hacerlo hoy día entonces poder de mi parte siempre fue así pongo de mi parte para tratar de crecer como profesional para tratar de potenciar cosas y debilidades que pueda tener y tratar de darle ese apoyo siempre al equipo cuando me necesite que actúe siempre tratar de estar ahí y hacer las cosas bien